Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu contexto Yo soy tú Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar, rodar, rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Feliz día del padre Que te la pases bien Te queremos mucho abuelito Hola abuelito Feliz día del padre Que te la pases muy bien Te queremos mucho Feliz día del padre Muchas felicidades Que se la pasen muy bien Y recuerde que lo quiero mucho Y disfrute mucho a su familia Bueno Que tengas un feliz día Pues han sido muchos días del padre Y lo que sea Pero pues este como que siento Que va a ser un poco diferente En muchos aspectos Y aún así pues No No se va a dejar pasar Porque se ha percibido ¿Verdad? Este Pues somos Somos papás ¿Qué más te puedo decir? Que te la pases bien Y que este Y que ya no salgas Quédate en casa Feliz día abuelito Pues solamente feliz día Y feliz día del padre Que te la pases bien Este Sabes que te quiero mucho Y Que te la pases bien Este día del padre Feliz día del padre Felicidades abuelito Te quiero mucho Papá Muchas felicidades Te amo mucho Espero nos dures muchos 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 años Y Pues quiero decirte Por este medio Que eres un gran ejemplo Eres una Persona muy admirable Y alguien que nos ha inculcado Muchos valores Buenos Positivos En la vida Te quiero mucho Disfruta este día Hola abuelito Este Espero que Tienes un día Muy bonito Que te la pases súper bien Y pues Te deseamos todo lo mejor Para ti Mi abuelita Y las niñas Te queremos mucho Y Mándale un besito Buenos días Abuelito Buenos días papá Feliz día del padre Espero se la pasen muy bien Y Pues se les extraña mucho Y Perdón por mis greñas Feliz día del padre abuelito Un abrazote Hola papá Te quiero dar gracias Por existir Por ser mi papá Me da Mucho gusto Saber que tengo un papá honesto Muy trabajador Muy trabajador Y de buen carácter No te acusa de nada Eres muy buen amigo Y Eres Un muy buen ejemplo Para mí Te quiero agradecer todo Y Desear que te la pases bien Te mando un fuerte abrazo Y te quiero mucho papá Bueno Carlos Felicidades Que la pases feliz Bueno Aunque sé que ahorita Estás un poquito Delicado Pero Espero estés bien Ha sido la fortaleza De esta familia Y Felicidades Por ser el día del papá Y pues ya verás A todos A todos los que son De tu familia Y todos los que te queremos Que vivas muchos años Adiós A todos los que te queremos